Pájaro azul muchachos en Guaranda Háganle mijo, un placer conocerlo Igualmente, pan suyo Esas son las cosas que se disfrutan aquí en Guaranda muchachos Muchas gracias Nos hemos levantado muy temprano muchachos Para ir a otra provincia Ya vamos cumpliendo bastantes provincias Y cerca de la provincia de Tumburagua Nos vamos a cruzar para la provincia de Bolívar Específicamente a Guaranda ¿Y para qué vamos a Guaranda? Mijo, porque ahí se pegan las mejores chumas del Ecuador Con el pajarito azul El famoso trago dulcecito, fuerte, chumador Que por objetivo del viaje lo vamos a grabar Pero no es que nos vamos a chumar Imagínate qué peligro, mijo Este es un trayecto bien bonito La primera vez lo hice en bus Y ahorita que estoy en carro Pues me imagino que lo voy a apreciar muchísimo más Pasas por el estadio del Muchugruna Pasas por muchos pueblitos Y uno de ellos chibuleó La tierra de los conquistadores del Ecuador ¿Cuándo será que los conoceré? Con tal de que conozca uno, yo feliz Hoy era el día para acampar Está todo despejadito Se ve el taita chimborazo En su máximo esplendor Esta era la idea De acampar aquí Y amanecer con esta vista Cosas de la vida Cosas del destino No se dieron Oh, pero qué lindo y bello y folclórico es Guaranda Con sus plazas Las casas coloniales Parquecitos históricos La primera vez que yo vine aquí Vine en fiestas Vine en carnaval Y estaba todo lluvioso Pero ahorita ve Sabes Qué linda la gente Qué lindos mis champions Es más, ya me han parado muchas veces Toda la people, toda la gente Ve, qué lindos los guarandeños bellos Qué lindos que son los guarandeños bellos Pero muchachos Aquí nosotros vinimos específicamente para dos cosas Obviamente visitar la ciudad Conocer Pero algo que me faltó en la primera vez Fue comer los chihuiles Que mucha gente cuando saqué en las historias de Instagram Los chiviles También en la provincia del canal Los chiviles Me dijeron No, que los chihuiles son otra cosa Yo hago caso Y obviamente vamos a ir a probar Y la segunda Un trago icónico, icónico ecuatoriano Que realmente creo que vale muchísimo la pena Que ustedes viajen hasta guaranda Como para que prueben la esencia pura del Ecuador Que es el pájaro azul Qué difícil es encontrar chihuiles Lo que me dijeron es que generalmente se los encuentra en carnaval Cualquier época del año es un poco complicado Pero de ley alguien debe tener Esto es como el chaulafán De ley hay un chivo en cada ciudad Qué difícil encontrar chihuiles en esta época Todo el mundo me dice que es por febrero Más que todo por carnaval Si ya no encuentran el mercado Fracasamos, mijo Y ya nos tenemos que ir para otra provincia Ya no se puede encontrar aquí chihuiles Lastimosamente ni en el mercado hay Recomendación En febrero Por ahí sí se puede encontrar Deberían tener todo el año Pero vamos a probar el helado de cacho ¿Cuál es el cacho? Se siente el cacho Se siente el cacho Si esto es una tradición guarandeña Pues muchachos Lastimosamente ya que no pudimos encontrar el chihuil Me alegra haber encontrado el helado de cacho Este helado súper rico O sea se le siente bastante artesanal O sea es el helado de vainilla más rico que he probado No es cremoso A mí no me gusta mucho esa clase de helados Me gusta tipo de paila Y este sí está una belleza Uff, ya está compensando que no haya chihuiles Por ese cerro nevado Por ese cerro nevado Viene bajar Con venado Viene bajar Con venado Hay caracú Y otra cosa muy tradicional de aquí En guaranda Me dijeron que es el rompenuncas guarandeño Como ven es rosadito Tiene bastante hielo raspado Es como un granizado Pero yo Háganle bien Mmmmm Que rico No le logro identificar el sabor Solamente un dulce así Pero bien bien refrescante Que bacán Por si acaso muchachos Ustedes pueden encontrar estas dos maravillas En el mercado municipal 10 de noviembre Por el centro de la ciudad Miren Es súper interesante Es como tipo helado de paila Pero dentro de una Dentro del barril del chavo Dentro del barril del chavo Que bacán Es más Y aquí O sea Esta cosa específicamente de aquí Ya lo tiene ahí congeladito Tal cual Un helado de paila guarandino Ya nada Yo vine en busca del chihuil Y no se encontró chihuil Pero por suerte Yo sigo disfrutando la ciudad Porque guaranda Es una de las ciudades Más lindas colonialmente Donde ustedes pueden observar El arte de nuestra época histórica Y todas las casas son así Eso es lo más bello Donde se vende Ya sabes Pájaro azul Pájaro azul Sí Esta calle de Quito Súper Media cuadrita abajo A mano derecha Guarandeño Guarandeño 100% O sea que ya Desde que naciste Pájaro azul Ya eso sí De ley En vez de teta Hubo pájaro azul Pájaro azul Muchachos En guaranda Creo que es de ese Ahí dice Azul guarandino Vean esa locura Y vean esto muchachos Presentaciones de elite De 250 De galón Hasta presentación gol Guarande Guarande tiene su toque Mira Qué linda y bella tradición Tenemos muchachos Esto muchachos Es una de las razones Por la que guaranda Es especial Por la que mucha gente Viaja de todo el país Para el carnaval A tomar esta belleza Este licor Que ustedes ven acá Muchachos Que es azulito Se llama pájaro azul Coloquialmente hablando Esto tomaban Hasta mis abuelos El pájaro azul muchachos Es original de guaranda Es un trago tan fuerte Que chumarte con esto Uff Cuidado Si no quieres tener bendiciones Todavía Te sugiero que No me des de a poquito Así Tal cual Pero solamente El pegarse esta copita Le vas a sentir Pero el alma Hola champion Salud mi champion Por guaranda Por Bolívar Y por el Ecuador Es super rico Porque es dulcecito Ya me traen las ganas De bailar Hágale Fer De una Hágale mijo Un placer conocer Igualmente Un Pan suyo Esas son las cosas Que se disfrutan Aquí en guaranda muchachos Muchas gracias Salud Esto muchachos Es uno de los mejores Representantes del país Algo super interesante Que me paso en ambato Es que yo lleve a la blackie A la vara Y el buen besi El buen señor No me quiso cobrar Porque me dijo Hey chami Yo se en lo que tu estas Y no me pidió Ni siquiera publicidad Eso es algo Que me pareció Super valuable muchachos Yo se que usted No me pidió publicidad Pero aun así Lavadora Atahualpa Creo que se llamaba Es un poquito metidita Por ahí en vato No se en que calle Especifica Pero mi besi Muchisimas gracias En realidad Le agradezco mucho Que buena vista Que buena vista De guaranda Pero que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Es volver otra vez A guaranda Pero bueno muchachos A pesar de que no Encontramos el chihuil Voy a volver Sin duda Para probar Los chihuiles Que si me intrigan Muchísimo Como serán Su sabor Su color Su todo Y vinimos Específicamente A la estatua Del indio guaranga Como para despedir Este video Porque es muy representante Para la ciudad de guaranda Y la provincia De Bolívar en general Algún día Yo debo tener una estatua Así tal cual Como el indio guaranga Pero yo creo Que voy a estar así Esto lo estamos haciendo Por ustedes muchachos Esto lo estamos haciendo Por el ecuador Ya pisamos otra provincia Me emociona mucho La siguiente Y ya No se olviden Que si están tomando Pajarito azul Si están comiendo Un chihuil En la época O si se están pegando Un heladito O si están tomando Raimi café No se olviden De etiquetarme Las historias de instagram Damián Bernal F O Damián el champ Como normalmente Me dice la gente Así que con esto Podemos decir Viva guaranda Viva Bolívar Viva el ecuador Y sin nada más Que decir Con esta tremenda vista Podemos quedarnos felices Diciendo que nacimos Para cambiar el mundo En guaranda Y esta vuelta al ecuador No sería posible Sin nuestros auspiciantes Pojo Vive la experiencia Bocati Los mejores helados con queso Preuniversitario Prepolitécnica El mejor pornocitario del país Y Raimi café El mejor café del Ecuador ¡Viva! ¡Viva!